¡Vamos! ¡Marco! ¡Méntele! ¡Méntele, lo ganamos ahora! ¡Vamos! ¡Vamos, Marco! ¡Lo ganamos! Gael, Gael, llámame, llámame, llámame. Por favor. Bien tonta eres, Camila, para hacer esas cosas. ¿Por qué siempre se te ocurre eso? Tonta, tonta, ¿cómo te va a llamar? ¡Vamos! O sea que el marido de Mónica era tremendo mujeriego. De joven era tremendo. Además tenía un harén de mujeres increíbles. Imagínate, un tipo pitón, millonario. Y además tenía un carácter fuerte, las tenía ahí. Dime una cosa, Gustavito. Tú, de joven, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Picarón? No, qué vayo. Era muy tranquilo. Era un nerd. ¿Ah, sí? Sí. Entonces te agarró esto con el viejazo, lo de... No me mires así, Gustavito. Somos familia, estamos entre hombres, nadie nos escucha. Cristina fue la única, si es eso lo que te interesa saber. No me vengas, Gustavito. Con la pinta que tiene, gerente de un canal, las debes haber traído así, una tras de otra, ratatatata, en fila deben haber caído. Varias. Vamos. Varias, pero con ninguna. En serio, ¿ah? Con ninguna. Solo con la novia de mi sobrino. Oye, ¿lo dices de una forma? Cuidado, que se te peguen las cosas de tu mujer. Peligro. Hablando de mi mujer, en cualquier momento me viene y me arranca de las orejas. ¿Sabes qué? Mejor me voy, eh. Gustavito, como siempre, un gusto charlar contigo. Nos vemos. Vale. Gracias, gracias. ¡Hermano! ¡Ganamos! Hazle caso al Johnny, ibas a llegar lejos. Marino, para algo tenías que servir, gracias a Diosito. Tomásensor, que opvale. ¡Ganamos! ¡ sided Ganame, ven! ¡ ben! ¡Yéééééé? ¡Vaname! ¡Espera dónde va! Felicitaciones. ¿Y ahora me vas a decir cómo te llamas? Te voy a dar algo mejor. Mira, yo entiendo que estés del lado de Mónica. Pero también ponte mis zapatos. Yo soy hijo de Arturo del Campo. ¿Por qué no me pueden dar lo que me corresponde? Pero no entiendo por qué en este momento Mónica ha sufrido demasiado. Ha perdido un esposo y también a un hijo. Bueno, no sabía lo del hijo. ¿Y por qué vine recién ahora? Es porque tenía que resolver unos problemas en Alemania. No me parece una respuesta convincente. Es que nada de lo que te diga te va a parecer convincente. Bueno, yo ya te escuché. ¿Cómo quedamos? Ahora sí, me tengo que ir. Mira, yo ya te conté mi historia. Lo más justo sería que ahora tú me cuentes la tuya, ¿no? ¿Quieres que te cuente mi historia? Aquí va. Nací en Trujillo. Y hace unas semanas me vine a vivir acá a Lima. ¿Y ahí? Y eso es todo. Pronto verás que te estoy diciendo la verdad. Quizás. Es que es muy difícil, ¿sabes tú? Tú también. Hablo tres idiomas. Ahora ya sabes un poquito más de mí. ¡Tús! Rocio. ¿Qué? 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 ¡Modén las venas! ¡Modén las venas! Pero menos... ¿Quién es esa? ¡Ese batador! ¡La hizo! ¡Mirita, Jata! ¡Oy, oy, oy! ¿Quién eres tú? Ella es... Laura. Ahora yo sé tu nombre. Esto es Trump. Vamos, ya. ¡Vamos, vamos, papito! ¡No déjalo al tachín! ¡No te das cuento! ¡No te das cuenta, reacciona! ¡Eres una tramposa! Solamente está contigo porque has ganado. Ayer ni te hacía caso. ¿Por qué no me dejas tranquilo? No le das caso. Le voy a decir a mi mamá. Le voy a decir a mi mamá. Te lo prometo. Te lo juro. ¿Rosy? Lento como una marea Se me sube por los pies Este es un mensaje de claro. Si desea, deje tu mensaje en la casilla de vos. Gael, por favor. Cuando escuches esto me puedes llamar. Chao. Algún día Quiero ser ese motor Que te lleva por la vía. ¿Qué tal? Bien. ¡Ah, sí! ¿Qué haces acá? ¡Hice un milagro! Mira con unos amigos. No sabía que corrías en esto. No sabía que te gustaba venir acá. Bueno, en realidad es la primera vez que vengo Pero me gusta. Está mostrando, me gusta el ambiente, la gente. ¿Quién era esa chica? ¿Cuál? ¿La que estabas besando? Ah, Laura. Y ella me besó. Ah, bueno, sorry. Me olvidaba que eras el último de alán de moda. No, pero tranquila Porque es una tremenda trepadora. Solo porque lo habéis visto ganar Ahí se le ha colgado como mono. ¿Por qué no te callas? ¡Ay, te lo voy a acabar bien! Le presento a unos amigos. Quitar a Margarita Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien y bla Hola, Peter Margarita Yoni ¿Qué tal, Peter? Yoni Solo falta Camila y hasta en las 3 deben bailar quinceañeras. Ay, sí, pero nosotras no salimos con ella Porque es súper creída. Aparte, esa lente de contacto celeste, nada que ver, es súper falsa. No, no. Sí. Ay, es que... Viviendo, viviendo una foto contigo. Ay, no, mi amor. Hasta las 7 de la noche nomás. Sí, gracias. Qué molestona hasta ahora. No entiendo, estoy con mis amigos y incomoda. Voy por otra cerveza. Espera, espera, espera. Espera, una caja más, ¿ya? Oye, ¿tú estás loco? ¿Quién va a manejar? Mi amor, al yo de una caja no le hace ni cogida a esa nana. Ya, no seas payaso, ¿ya? Llama al chofer de reemplazo ahorita. Ya, voy a llamar, voy a llamar. Ya vengo. Ya, dale, dale. Hola. Oye, la chica de la novela te tiene marcadas, ¿o no? Es mi hermana. Ah, mira. Oye, ¿por qué no vienes con nosotros? No sé, no quiero que tu hermana me mire mal. Vamos a otro sitio. No, no, no puedo, estoy con mis amigos. Y por qué mejor no me das tu teléfono. Ya, apúntate. Pero no tengo celular. Esa no me la creo. No, 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 es en serio. De verdad es una larga historia. Unos siete meses. Bueno. Entonces. ¿Me vas a llamar? Claro. Salud, Rosy. Salud, salud, salud. ¿Amor? Hola. Hola, mi vida. Mañe. Si nos ponemos trajesos un ratito. ¿Qué hablas? Un ratito, sí. ¿Has tomado? Dos wilkis nada más. Ay, con razón. Anda hace tiempo que no lo hacemos, amor. Ay, ay. Gustavo, por favor. No, 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 mi amor, no. Ahora no. Estoy cansada, sí. Me he sentido bien. ¿Qué hablas? No, no, no. No, no, no. Chances, I'm hopping in a yacht with my female pants and sing. ¡Salud, barquito! ¡Qué rico! ¡Jorni, vamos! ¡Vamos, chit! ¡Un ratito más! ¡Jorni, son las dos! ¡Mañana tenemos que grabar! ¡El chofer de reemplazo está esperando hace rato! ¡Ya, no importa! ¡Le damos más billetes y listo! ¿Qué pasa? ¡Oye, vámonos, ya! ¡Vivi, Vivi! ¡Tú andas yendo nomás! ¡Yo me quedo con Marquito! ¡Mi chofer ganador! ¡Te he dicho que nos vamos! ¡Ey, ya! ¡Está bien, está bien! ¿Sabes qué? ¡Marco, vámonos, ya! ¡No, no! ¡Que yo me quedo! ¡Te pasas, oye! ¡Oye, Viviana, ya! ¡Tampoco te pasas! Después de demasiado temprano, no seas aburrida, quedas un rato más. ¡Mira, Leoni, está feliz! ¿Cómo has cambiado, Rocío? ¿Ya sabes qué? ¡Yo me voy! Y no llegues muy tarde, que mi mamá se va a preocupar. ¡Vámonos! ¡Tranquila! ¡Vamos! ¡Déjame terminar mi chela! ¡Mi caballo ganador! ¡Jejeje! ¡Este marquito! ¡Vamos! ¡Jejeje! 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 ¿No quieres aprovechar para que te lleven? ¡Ah! Para que te llevan a tu casa. ¡Marco! La noche es súper joven y recién está comenzando, así que ¿qué te pasa? ¡Chicos! ¡Venga, por acá! ¡Arriba! 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 Hoy hemos sido los últimos. Sí, la noche se pasó volando, ¿no? La vida se pasa volando. Es verdad. Oye, ¿no te aburrías de verme dormir? Como que qué aburrido estar conversando con un muerto, ¿no? Un poco. Sí, un poco. La verdad, sí, bastante aburrido. ¡No, mentira! ¡Qué divertida tu vida! Es que eras el único que me escuchaba realmente. ¿Qué te pasa, tonto? ¿Cómo que qué divertida mi vida? ¡Au! Todavía estoy un poco convaleciente. ¡Ah, claro! No estás convaleciente cuando te conviene. Oye, ¿no te acuerdas de nada de esa época? No. Tengo un recuerdo lejano del accidente. Y de ahí solo recuerdo tu rostro. Ah. Perdón por eso. Me imagino que... Hubieses preferido que fueras Yasmín o Camila. No, no. Me gustó mucho que hayas sido tú. Ya, tampoco me mientas. Te lo juro, Rosy. La verdad que conseguir amigas como tú es muy difícil. Gracias. Estoy muy agradecido que hayas estado aquí. Me van a matar. ¿Qué pasó? ¡Demasiado tarde! Sí. Te acompaño. ¡Hila! 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 Disculpen. ¡Ay, señor, qué vergüenza! Disculpen... No, no, no. Perdón, ¿usted quién es? Mi nombre es Elisa Roja. Soy la nueva Nana. Ah, ya entiendo. Bueno, yo soy Gustavo Sosa Sanguinetti, el esposo de Luciana. Mucho gusto, señor. También debe cambiarse, por favor. Y mil disculpas nuevamente. Buen día, señor. Hilda. ¿Y a usted qué le pasó? Parece que me hubiese visto aldeando. No, no, para nada, para nada. ¿Has visto mi corbata plateada con rayas celestes? No, señor, pero si quiere se la busco. Por favor, porque no la encuentro. Ya, señor. Gracias. ¿No era que te dolía la cabeza? Buena, señora. ¿Te has dado cuenta la hora que es? Mamá, Marco te está saludando, por si acaso. Además, estuve con Marco, Vivian y Johnny. ¿Qué te pasa? No, si no importa con quién estabas. Lo que importa es la hora. ¿Y tú en qué estás pensando, ah? Hace unos días no estabas en coma. Señora, yo ya estoy bien. Claramente no estás bien, si no, no pondrías en riesgo tu salud de esa forma. Marco, anda a tu casa mejor. Gracias por estar. Voy a hablar muy seriamente con tu mamá y tú estás castigada. Él lo sabía. Ay, pobrecito, no sabe que traeré una menor de edad. A las siete de la mañana está mal. Ya, basta, deja de gritarle, mamá. Voy a gritar lo que me dé la gana. A la casa, Rosy. Tú no vuelvas a traer a mi hija esta hora. A la casa. A la casa o te llevo tus pelos. ¿Qué pasa, mamá? Esta vez sí que te excediste, Rosy. Sí, ya sé que estoy en un desastre de hija, mamá. Te talpalo tal astilla, ¿no? No me hables así. Rosy, tu mamá está muy angustiada últimamente. ¿Por qué no le contestaste el teléfono? Porque no me di cuenta. ¿Cómo no te vas a dar cuenta? Ya, basta, Luna. Si no me crees, es tu problema. No seas malcriada, Rosy. ¡Para, ya! No estoy para aguantar sermones de las dos. Creo que estás siendo bastante oíste, Rosy. Mira, tú no tienes derecho a decirme nada. Para como que viví de arrimada en mi casa. Ándate a tu cuarto. ¡A tu cuarto, que no te quiero ver! ¡A tu cuarto! Quédate con tu nueva hija. No le das caso, Luna. Está hablando a soncera. Sabes que yo estoy feliz que estés aquí. Buenos días. Tú debes ser la nueva chica. Soy Elisa. Usted debe ser la muchacha de limpieza. Ama de llaves. Ah, ¿hay más empleadas domésticas en la casa? No, los patrones no necesitan más. ¿Y tu nombre es? Hilda. Elisa, mira. Tú vienes recién llegando a esta casa. Yo ya llevo más de diez años acá. Así que cuando te dirijas a mí, hazlo de usted. Hay que respetar jerarquía. Está bien, lo haré, señora Hilda. Señorita. Si tal vez te sorprendas todavía algún día quiero ser ese motor que te lleva por... Hola. Hola. ¿De dónde vienes? De la calle. ¿Recién llegas? Estoy cansado. Claro, Pe, ¿cómo no vas a estar cansado si estás boleteado? ¿Ah? ¿Por qué no me avisaste? Viviana no te avisó. Acuérdate que estoy sin teléfono. ¿Pasus, madre? ¿Recién llegas? ¿Tú también? ¿Y tú? ¿Por qué dejas a tu hermano? ¿No te das cuenta que está convaleciente? Mamá, tu hijo está bien grandecito, ¿ya? Yo le dije que se venga conmigo y no quiso. ¿Saben qué? Mejor me voy a ir a mi cuarto. No te vayas. Ven, quiero hablar contigo. Quiero leerte. Oye, oye, no me dejes con la palabra en la boca. Ya te pasaste. Está bien haber criado tu hijo. ¿Tú tienes la culpa? ¿Sí? Yo no tengo la culpa, oye, ya. Tu hijo se demoró, pues. Mi amor. ¿Te haces de pan calentito para el desayuno? ¿Tú tienes la culpa? ¿Y yo de qué? Shh. No se mueva. No se mueva. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, qué hambre que esté! ¡Suelta eso! ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? Ah, ¿qué? ¿Eso? Eso es un gusanito. Es una S. ¿Ve? Sofía. Cuñadita, yo tengo una generosidad absoluta acá. Compro cosas y compro para todos. Mira, todo lo que tenga una S, no te lo comas. No lo puedo creer. Estás así porque te peleaste con Dani, ¿no? ¿Ese es el problema? ¿Eh? Un psicólogo soluciona todo, la cabeza te la deja a cero kilómetros, ¿eh? Ah, me estás gozando encima. Qué rica mi torna de chocolate. Oye, amor, ¿y siempre el domingo es la reunión con los papás de Gael? Eh, sí. Me gusta mucho ese chico, me parece muy bien que sea parte de la familia, ¿no? Sí, sí, a mí también me cae muy bien ese muchacho. No los dejes ir. Buenos días, familia. Buenos días. Familia, ¿cómo están? Hola. Por favor, les quiero presentar a Elisa. Buenos días. Buenos días. Ella es la nana de Rafaelita. Mamá tuya la conoces, ¿no? Sí, claro. Y Elisa, ella es mi hija Camila, el señor es Facundo, el esposo de mi mamá, y el señor guapo de ahí es mi esposo. Ya nos conocimos esta mañana. ¿Ah, sí? Es un honor trabajar en su casa. Disfruten su desayuno. Permiso. Sí. Adelante. Adelante. Tiene buenos modales. Ah, sí. Y bien guapa es la muchacha, ¿no? Ay, Dios. ¿Tú cuándo no con esos comentarios? Ah, por Dios, Raquel, hay que reconocerlo. Es bien guapa, ¿sí o no? ¿Eh? Gustavito, ayúdame. La verdad no me fijé. Ah. Levántate. Quiero dormir, mamá. Levántate que tienes que ir al canal. Ya, le voy a decir a Fred que estoy enferma. De ninguna manera no vas a dejar de cumplir tus responsabilidades porque te has quedado hasta tarde con los amigos. Mamá, no quiero ir. A la ducha. ¿Vas por las buenas o te llevo yo por las malas? Si así quieres que te trate, así te voy a tratar. No, no y no. No puede ser. No hay otra forma. Tiene que haberla. Mónica, acéptalo. Es lo mejor. ¿Cómo va a ser lo mejor tener ese idiota en la empresa? Escúchame. Si no le damos un lugar, él nos armaría un escándalo. Iniciaríamos un juicio y eso traería a la prensa. Y eso no nos puede pasar en este momento. Avientaríamos a los inversionistas. Caerían nuestras acciones en la bolsa. Mónica, sería mucho el riesgo. Tienes que darle un sitio aquí en la empresa. Además, para ti sería mucho mejor tenerlo aquí cerca. Lo podrías vigilar. Tengo que pensarlo. Necesito estar sola. Está bien. Cuando lo decidas, me avisas. Y tú de qué te ríes. Prima, escúchame, empecé en el tiro por la culata. No te rías, escúchame. Ay, yo me puse demasiado pesada con Gael y ahora está demasiado molesto. A ver, ¿no era que nuestra relación es muy aburrida, que necesitamos pelearnos, que es muy monótona? Ay, ya pues, pero pensé que nos íbamos a amistar bonito. Y ahora seguro que ni siquiera te quiere hablar, ¿no? Sí, por favor, necesito que hables con él, porfa, prima. No, Cami. Lo siento, pero tú querías este pleito, ¿no? Bueno, ahora piensa y solucionalo. Gracias, qué linda. Camila. Eh, eh, a la historia. Va, 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 va. Vamos, vamos. Camila, rápido. Un, dos, un, dos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Dame el asiento. Los llamé para informarles que revisamos su caso. Tendrás el porcentaje que te corresponde dentro de la empresa. ¿Cuánto es? En el documento está indicado. Es lo que la ley estipula. Ni más ni menos. Es una copia, revísenla. Además, contarás con un puesto en el área de operaciones. Una gerencia, supongo. No. Esto no es lo que habíamos acordado. Ya te he dado demasiado. No vas a sacar más de mí. Salud. Bien. Tengo una reunión. Pueden retirarse. Gracias. Hasta mañana. Joaquín, espero que no haya sido un desastre lo que acabamos de hacer. Felicitaciones. Lo lograste. Te lo agradezco, Antonio. Solo recuerda mi cheque. Hola, Luna. Adivina qué. A partir de mañana me vas a ver todos los días. Se puso tan contenta que se olvidó las palabras. Vamos. Ay, mira, mira. Creo que no estás viendo el asunto de una manera más global. Vivir en pareja es lo mejor que te puede pasar en la vida, Dani. Créeme que lo sé. Por eso es que me casé con Pamela. Pero ni siquiera te fuiste a vivir con ella. No pasaste una noche con Pamela, Dani. ¿Qué me estás diciendo? Bueno, lo que empieza mal termina horrible. ¿Qué querés que haga? Bueno, porque no era la indicada. No era la indicada. Sí, supongo. Vos, Dani, tenés que probar con alguien más. Tenés que... Mirame a mí, por ejemplo. Mirame a mí. Mirame. O sea, ¿te das cuenta que yo soy otro pibe? Ahora estoy lleno de vida y lleno de energía. Porque irme a vivir en pareja es lo mejor que me pasó en la vida. Salto de alegría. Estoy todo el tiempo con una sonrisa. Maduré. Soy un hombre. Me convertí en un hombre. ¿Me entendés lo que te quiero decir? ¿Sí? ¿Se entiende? Y eso es lo que te está faltando a vos. Te lo voy a decir con toda la emoción del mundo. Deberías irte a vivir con Sofía. Era eso. Sofía te envió. No es cierto, ¿verdad? Es lo mejor, Luna. La decisión ya está tomada. Pero debiste luchar más, Mónica. Si me disculpan, tengo cosas que hacer. No me mires así. Hiciste mal. Tú lo sabes. Luna, ya basta. No quiero seguir dándole vueltas al asunto. Ya está hecho. Es un patán. Ayer me lo encontré. Y nos tomamos un trago. ¿Vos crees que yo soy un traidor? ¿Que yo soy un falso? Yo soy fiel a mis amigos. Siempre fui fiel a mis amigos. Desde chiquito así fui fiel. Nadie se ha quejado nunca de mí. Quiero lo mejor para vos, Dani. Entonces, ¿quieres sacar a Sofía de tu departamento? ¿Perdón? ¿Perdón? Dani, me estás ofendiendo de una manera muy fea. Donde nadie nunca me ofendió, ¿eh? Me estás dando en un lugar horrible, ¿eh? ¿De verdad crees que tengo segundas intenciones? ¿Me estás diciendo en serio? Siempre. Tenés razón. Dani, no la aguanto más. No la aguanto más. Se mete en la cama. No puedo hacer nada con mi mujer. Se baña y canta horrible, desafina. Y yo soy cantante y a mí me rompe el tímpano, ¿me entendés? Tiene un millón de reglas. A ver, a ver. Entonces, si es tan pesada, ¿por qué quieres que viva conmigo? Buen punto. A ese punto es el que quería llegar, Dani. Milenariamente, las parejas que son almas gemelas se unen y se ensamblan de una manera tan importante que se forma una naranja, que todo funciona y todo fluye bien. Dani, llévatela. Por favor, te lo pido, llévatela. A ver, es el fejord, Matipo, ¿no es? Sí, claro. Gracias. ¡Caer! Marco. Marquito. Marco. Mamá, no voy a caer en coma de nuevo. Para con eso. No, hijito, no es eso. Mira, te compré un celular. No puede ser porque estés incomunicado, hijito. ¿Qué van a decir mis fans? Ahí está el hijo de la Mariana Vilches. Es un misil. No, pues mira, ahí está. Mira, hasta su chumpita la he comprado. Para que no tenga frío. Está bien bacana. Me han dicho que tiene todo. Que tiene Wi-Fi, Bluetooth, Zoom Eye, esas cosas que tiene. Además, también le puedes poner el pájaro, es el azulito, el Twitter. Twitter. Twitter, claro. Ahí está. Ahí está para que te sigan todos los Vilches. ¡Gael! ¿Qué pasa? Mira cómo me hablas, ¿ah? Mira, Camila, el otro día traté de arreglar las cosas con vos y me tiraste un vaso de chicha encima, ¿sí? Así que ahora no quiero hablar. Bueno, estaba molesta, pues. ¿Molesta de qué? Mira, últimamente estás rara buscando pelea porque sí, cuando te da la gana. Ay, no, esas son ideas tuyas. No, no lo son. Ay, mira, hay que dejar todo esto de lado y hay que estar bien. Claro, vos me podés hacer tus berrinches cuando vos querés y después yo me tengo que olvidar cuando vos te da la gana, ¿no? ¿Mis berrinches? Te he mandado un mensaje de texto, te he llamado y ni siquiera me quisiste contestar. Eh, Camila, ahora no quiero hablar. Bueno, y vos no seas inmadura. ¡El inmaduro eres tú! ¿Cuánto te debo? Ay, hijito, ¿qué dices? Te voy a pagar. Ya, ya, ya. Después me pagas, ¿ya? Chao. No, lávate este hocico que está petando, ¿ah? ¿Y por qué mejor no me das tu teléfono? ¿Ya? Apunta. Pero no tengo celular. Esa no me la creo. No, 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 es en serio. De verdad es una larga historia. Unos siete meses. Bueno. Entonces. ¿Me vas a llamar? Claro. Y la historia que me contó me pareció medio rara. ¿Y eso que quiere ganarse el respeto de Arturo, continuar con su legado? ¿Es mentiroso o es humorate? Sí, definitivamente yo tampoco confío en él. Y lo que más rabia me da es que tú tengas que compartir tu herencia con él. No voy a hacer eso. Se cree ese bastardo. Que va a venir a llevarse lo que me dejó mi querido esposo. Jamás. Mónica, él ya entró a la empresa. Porque yo se lo permití. Es bueno tener de cerca a tus enemigos. Confía en mí. Confiaré. Pero lo que nunca voy a aceptar es que sea hijo de Arturo. El único heredero es Piero. Él sí era un buen muchacho. Era. ¿Quieres un poquito de agua? No, estoy bien, gracias. Él era como un hijo para ti, ¿no? Sí. ¿Te sientes cómodo con tu personaje? Sí. ¿Algo que me quieras decir? No sé. ¿Todo bien? Todo. Perfecto. Camila, te estamos esperando. ¿Te sabes tu letra? Sí. Muy bien. Bueno, vamos a hacerlo, ¿ok? Esta es la escena donde sus personajes terminan para siempre. ¿Aló? Hola. Soy Marco. Escribiste tu número en mi brazo. Hola. Qué lindo que me llames. ¿Te gustaría dar una vuelta? ¿Ahorita? Sí. Paso por ti, dime dónde estás. Chicos, vamos. Tres, dos, uno, acción. No entiendo por qué todo tiene que terminar así. Si estábamos tan bien. Sí, estábamos bien. No lo creo. ¿No piensas eso? Pienso que lo que estábamos viviendo era una fantasía. Nada era real. Ale, suma la dos. No puedes pensar así. Sí, pienso así. No. Lo que vos me hiciste sentir, me lo hizo sentir nadie. Algún día... No voy a dejar que una pelea arruine todo lo que tenemos. ¿Eso está en el guión? No. Y bueno, si tenemos un problema, seguimos adelante. Porque eso es lo que hacen las parejas. ¿Sí? Así que dejémonos de tonterías. Dejémonos de pelear. Yo te amo. Te amo, tóndale. Corta, corta. ¡Corte! ¿Qué está pasando, por favor, Camila? Tenemos que grabar una promo contigo después de esto. Ya, pare. Las cosas están demasiado tensas en la oficina con la llegada de este muchacho. Celeste, te dije que no me interrumpan, por favor. Caramba. Parece que las cosas aquí también están bastante tensas. ¿Te hablé muy feo? Ajá. Celeste, discúlpame por levantarte la voz. No era mi intención. Hablamos después. Gracias. Estoy muy estresado. ¡Qué raro! Este asunto de los dos embarazos y encima que no logro desestresarme con Luciana. Hace semanas que... ¿Discutieron mucho? No, no. Entre ella y yo no hay... Uy, eso sí que es complicado. Uno tiene sus necesidades, Joaquín. Pero Luciana... No. No tiene ganas. Y espérate los meses posparto, ¿eh? No va a dejar ni que te acerques. Sí, lo sé. Cada vez que vengo me sales con cada cosa. Pareces un personaje de opereta, tú. Oye, tú no hables mucho, ¿eh? ¿Hace cuánto que tú no...? ¡Eh, eh, eh! ¡Ch, ch, ch, ch! Ese tema no se toca. ¿Deberías buscarte a alguien? No. Pero... ¡Ch, ch! ¡Corten! ¿Qué pasa, Vivi? Tienes que estar en la misma intensidad que Camila. Concéntrate, por favor. Tres, dos, uno... Acción. Este fiel... No, a mí me tocaba. Espera, ya, yo voy primero. Tres, dos, uno... Acción. En todo por la fama estamos felices. Este fin de semana viajaremos a tu ciudad. Te esperamos. No te puedes perder de este espectáculo. Todos tus artistas favoritos de la novela van a estar ahí. Corten, Viviana. Parece que los estás invitando a que no vayan. Miren, descansen cinco minutos ya para que se concentren. ¿Estás bien? Bueno, tengo un poco de sueño. Mucho sueño. ¿Insomnio? No, si no es que ayer salimos con Marco, con Rosy y todos. ¿Por qué? ¿No te dijo? ¿Ah? Elisa. Sí. Ven a ayudarme a limpiar. La señora Luciana me mandó a lavar la ropa de la bebé. Pero eso no es tan urgente. Ven acá. Sí, señorita Hilda. Mira, allí me falta. Sí, ahí. Ven. Elisa, ¿qué haces? La señorita Hilda me pidió que la ayude. ¿Es verdad eso, Hilda? Sí, señora. Hilda, Elisa está acá solamente para cuidar las cosas de la bebé. Imagínate que ven alguna de mis amistades y la ve a ella limpiando la casa. Ay, señora, más bien disculpe. Bueno, sea la última vez. Por favor, tráeme una manzanilla. Estoy con los nervios de puta. Enseguida, señora. Sin azúcar. ¿Rosy salió con ustedes? Sí, yo pensé que te había contado. No. ¿Y eso acaso un rato hablé con ella? ¿Ya estás, Viviana? Dame dos minutitos, por favor. La Rosy fue con sus amigos. Estuvimos en un grupazo. La Rosy es brava, la Rosy, ¿ah? Sí que toma bastante. Esa es la que se queda hasta las últimas. ¿Y hasta qué hora se quedaron? Yo hasta las dos de la mañana. Me lo llevé al Johnny de los pelos porque también se quería quedar. Pero después mi hermano se quedó con Rosy y él ha llegado a las siete y media de la mañana, más o menos. Chicas, ya vamos. Concéntrense a sus posiciones. ¿Listo? ¿Listo tú? Tres, dos, uno, acción. En Todo por la Fama estamos felices. Este fin de semana viajaremos a tu ciudad. Te esperamos. No te puedes perder de este espectáculo. Van a estar todos tus artistos favoritos de la novela. Corte. Mejor Viviana. ¿Qué pasó, Camila? ¿Te contagiaste? Vamos otra vez, ¿ok? Vamos arriba con ánimos. Tres, dos, uno, acción. ¿Qué tal está el tuyo? Chao. ¿Me invitás? Me encantó. ¿Quieres probar, amigo? No. Qué pesado. Cuando te vi la primera vez en los piques, me di cuenta que eras especial. Cuando te vi la primera vez, dije que eras la chica más guapa de todas. Hola. Hola. ¿Sigue con eso? Así estoy, pues. Amor, amor, basta, ¿sí? Ya, para. ¿Podemos amistarnos? ¿Que me avise con quién? ¿Con el que no se quiere casar conmigo o con el que cree que soy igual que su ex? No, no, no quise decir eso y si lo tomaste así, discúlpame. Tú eres muy distinta. Bien dicho. Claro que somos distintas. Si quisiste casarte con ella y conmigo, ¿no? Hasta que las estrellas no brillen más Me perdí en el aire Toma. Gracias. De nada. Tami, ¿qué tal te fue con lo de Gael? Bien. Nos amistamos. Ay, qué bueno. Saliste con Marco ayer, ¿no? ¿Te enteraste? Sí. Y después de lo que le pasó, él debería estar descansando, Rosy. Camila, pero también necesita distraerse, por si acaso. ¿Con fuerza y con trago? ¿Trago? Tomó poco, tomó igual que ello, ¿qué te pasa? Bueno, le has ido a decir que se vaya a dormir a su casa temprana. A ver, Camila, Marco es adulto. Yo no tengo por qué estar diciéndole lo que tiene o no tiene que hacer, ¿qué te pasa? Pero como a mí ya puedes aconsejarlo. Ya, pero no hizo nada malo. Me parece, Rosy, que es tu obligación decirle que se vaya a descansar si está doscientas... ¡Camila, basta! Mi mamá ya me sermonió. Lo que menos necesito es que tú también lo hagas.